mis amigas mis amigos las historias de horror de miedo y de suspenso tienen muchos seguidores si te gustan estos temas te invito para que conozcas mi canal que se llama el monje del terror tal vez te guste y te suscribas entremos en materia en la mente de muchas personas los monstruos creados en las mitologías de algunos países luego en la literatura enseguida en el cine y en otras expresiones artísticas y tecnológicas son personajes a quienes se les atribuyen una serie de superpoderes para hacerles daño a los humanos dependiendo de la historia unos nos aterran más que otros para que conozcas más top 6 presenta monstruos en halloween curiosidades 6 la leyenda del jinete sin cabeza las historias o leyendas del jinete sin cabeza que conocemos tienen que ver con supuestas apariciones sin comprobar pero ninguna tiene que ver con su origen el escritor washington irving ha escrito un libro llamado la leyenda de sleepy hollow y éste se encuentra basado en la mitología alemana pero no es real si alguna vez has oído que el jinete era simplemente un mercenario que peleó en la guerra de la independencia americana y en medio de la batalla lo decapitaron luego fue enterrado en un cementerio en sleepy hollow del cual se levanta por las noches para cabalgar en busca de su cabeza lo que sabes es exactamente lo que ocurre en la novela que escribió washington irving pero nada de esto ocurrió en realidad 5 los zombies según la tradición vudú un hechicero o bokor puede oficiar un ritual mediante el cual devuelve la vida a un difunto pero no lo resucita como favor sino todo lo contrario el difunto vuelve a la vida como un esclavo del bokor quedando sometido a su voluntad los haitianos se toman muy en serio estas historias y para evitar que sus familiares y seres queridos sean convertidos en zombies aquellos que pueden permitírselo pagan tumbas más seguras y colocan losas muy pesadas o rejas en los mausoleos mientras que los menos pudientes recurren a métodos como decapitar a los difuntos o inyectarles grandes cantidades de agua salada curiosamente la cremación es descartada por motivos religiosos 4 los hombres lobos en letonia y lituania los hombres lobos suelen ser buenos y traer tesoros a las personas te acuerdas de la saga crepúsculo además mientras en la mayoría de los países se considera que los vampiros y hombres lobo compiten o por el contrario colaboran entre sí en otros se dice que un hombre lobo que muere renace como vampiro y así como había juicios a las mujeres acusadas de brujas también lo había a personas acusadas de ser hombres lobo no eran demasiado comunes pero estos juicios existieron hasta el siglo 18 3 las brujas solemos imaginar a las brujas volando en escobas y de alguna manera esta idea no está tan lejos de la realidad ya que se dice que en algunos ritos de la brujería implicaba la utilización de la planta llamada mandrágora la cual causa alucinaciones y visiones extrañas las mujeres solían frotar la en su cuerpo generando una sensación de vuelo o levitación 2 los vampiros algunas personas acusadas de vampirismo pudieron en realidad haber sufrido de a hematodipsia que es una sed sexual de sangre y de emeralopia o ceguera al día o de porfiria también llamada la enfermedad de drácula que es la causante de síntomas parecidos a los que posee un vampiro como una extrema sensibilidad a la luz del sol y a veces pilosidad en casos extremos los dientes pueden teñirse de un color marrón rojizo y causar que el paciente enloquezca estos padecimientos reales eran confundidos a menudo como el síntoma de una persona atacada por un vampiro 1 frankenstein en la novela el monstruo de frankenstein se describe como una criatura de casi dos metros y medio de piel amarillenta y traslúcida ojos acuosos pelo y labios negros y grandes dientes blancos sabe leer aprende a hablar en varios idiomas y hasta es capaz de reflexionar filosóficamente sobre su condición mientras tanto la imagen que se ha popularizado de una bestia torpe gutural y violenta de tez verde y de cráneo plano con dos electrodos en el cuello pertenece a la caracterización del actor Boris Karloff para el célebre film de 1931 ¿Qué te parecieron estos datos de algunos de los monstruos más famosos? ¿Interesantes verdad? Esperamos tus opiniones Si deseas que investiguemos algún tema, escríbelo en los comentarios Yo los leo todos Si te gustó este video, dale like Suscríbete y compártelo Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6 Y en la fanpage Historias Reales Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 Y compartirnos en tus redes sociales Te recomendamos que veas los siguientes videos Adicción al sexo Un serio problema Y genitales tatuados Y más Enviamos cariñosos saludos a Y recuerda Yo soy MAP Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.